Es por esto que cuando una persona que ya tiene 17 o 18 años, pues sí, realmente ya está empezando un poquito tarde la carrera, pero porque se está considerando que tardará 10 años en terminarla. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Yo soy la profesora Ida Surresenis y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En el video del día de hoy hablaremos de un tema un poco diferente. Les hablaré de lo que significa estudiar profesionalmente una carrera como la música. Es decir, asistir a una escuela donde obtendrás un título sobre cualquiera de las opciones de carrera que se ofrecen. En mi caso, hablaré de la Ciudad de México, que es la ciudad donde yo radico. Pues muy bien, comencemos. Yo estudié la carrera de licenciatura en concertista de violín en el Conservatorio Nacional de Música. En la Ciudad de México existen al menos tres escuelas que te ofrecen la posibilidad de estudiar la licenciatura en violín. Estas son la Escuela Nacional de Música, el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Superior de Música. Les platicaré en qué consistieron mis estudios durante la carrera. Para empezar, en mi caso, es una carrera que tuvo una duración de 10 años. Yo soy de la generación que comenzó a estudiar en 1999. Ingresé a la licenciatura cuando tenía 12 años de edad. En muchas ocasiones hemos escuchado que en estas escuelas solo admiten a niños pequeños o gente muy joven para comenzar. Pero todo esto tiene una razón de ser. Lo que sucede es que cuando entras a la licenciatura, pues ellos están considerando que tú debes estudiar simultáneamente ya sea desde la primaria y el conservatorio o la secundaria y el conservatorio y la preparatoria y el conservatorio. En mi caso, como entré a los 12 años, yo me encontraba estudiando la secundaria y estudié secundaria y conservatorio. Cuando terminé la secundaria, ingresé a la preparatoria y continuaba preparatoria y conservatorio. Cuando yo terminé la preparatoria, me quedaban 4 años de carrera y realmente fue como si yo hubiera ingresado a una carrera normal, igual que todos mis demás compañeros. Es por esto que cuando una persona que ya tiene 17 o 18 años, pues sí realmente ya está empezando un poquito tarde la carrera, pero porque se está considerando que tardará 10 años en terminarla. Por eso en estas edades ya se pide que hagas un examen de colocación, es decir, que ya tengas conocimientos previos, que ya tengas mucha experiencia tocando para que puedan incorporarte ya sea segundo, tercer año, cuarto año. Pues con la intención de que cuando acabes tu licenciatura, tengas todo el tiempo para recabar experiencia y poder conseguir opciones de trabajo favorables. Durante mi carrera, cursé muchas materias que me parecieron muy bonitas, muy enriquecedoras, aprendí realmente muchísimas cosas. En los primeros años, las materias son poquitas. Yo llevé, por ejemplo, instrumento. Instrumento es una materia que llevas los 10 años de la carrera. Una hora a la semana con un profesor ruso y pues era todo lo que teníamos, una semana entera para estudiar e ir completando los ejercicios que nos daban. Además nos daban solfeo, que es una de las materias más básicas. Aprendes a leer todas las claves, aprendes todo sobre armonía, aunque bien no sea algo que estés aplicando directamente en un instrumento, por ejemplo, como el violín. Además tuve otras materias como conjuntos corales, te enseñan todo lo básico para cantar, descubres cuál es tu tesitura de voz. Y por supuesto, materias como historia de la música, introducción a la música, para darte un buen marco teórico y un buen contexto para tu educación. Posteriormente tomamos otro tipo de materias que ya son un poquito más complejas, como son el caso de armonía, contrapunto. También todo esto vas analizando cómo se realizan las composiciones a través de los años, desde la época del medievo, desde la época del barroco. Pasas por el clásico, llevas al modernismo, te dan toda una cultura general sobre lo que es la música y la composición. Aunque bien no estás estudiando composición, pero sí son cosas que te van enseñando. Además de esto, otras materias que fueron muy bonitas, en el caso de conjuntos de cámara, te tienes que agrupar con otro compañero y presentan cosas en dueto. También hay materias como orquesta de cámara, orquesta sinfónica. Ahí aprendes mucha experiencia sobre lo que es tocar en grandes agrupaciones. Finalmente también aprendes otras materias complementarias, como el caso de acústica y organología, que es el estudio físico de la transmisión de las ondas sonoras, cómo es que ocurre, el fundamento teórico de la afinación, la afinación petagórica, la afinación del temperamento igual. Asimismo, al final de la carrera, pues ya son materias como idiomas. En mi caso tomé dos años de italiano y pues bueno, con todo esto englobas completamente tu educación musical. Aunque todo el plan de estudios yo considero que fue muy bueno, actualmente ya cambió y está subdividido en tres fases. Primero te enseñan los cuatro primeros años como carrera técnica. Tres años después puedes egresar como profesional asociado y ya concluyendo los 10 años puedes acceder a tu licenciatura. De todas maneras yo sentí en mi caso que si mi educación no fue como la mejor, excelente, porque si bien está correctamente pensada en formar a músicos completos, pues evidentemente y como en todas las carreras esto depende mucho de los profesores. Me gustaría aconsejarles que si ustedes quieren aspirar a cualquiera de estas opciones educativas, tomen en cuenta que ustedes están ahí para aprender, que deben ser exigentes con sus maestros, no se queden con ninguna duda. Sobre todo no permitan que alguien les diga si ustedes ya ingresaron ahí que no pueden concluir o que a lo mejor no tienen talento. No, para nada, no se la crean. Ustedes sigan adelante, pueden lograr lo que ustedes se propongan. Y muy bien, pues les agradezco mucho su atención. Este video quizá ha sido un poquito corto. Se me ha ocurrido incluir este tipo de videos para compartirles más mi experiencia personal como una persona que estudia esta carrera, se dedica profesionalmente a ella y tengo experiencia en varios ámbitos, en tanto educativos como en interpretación musical. Y pues bueno, me gustaría mucho saber sus comentarios acerca de este tipo de videos. Si les gustó, te agradecería, le dieras like y lo compartieras. También recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Muy bien, espero verte en un próximo video. ¡Hasta pronto!